Hola a todos, soy Fanny Fernández, entrenadora personal de fitness y método pilates y a partir de ahora también componente del equipo de másmusculo.com. A través de este canal os voy a ayudar con una serie de vídeos a comenzar una vida más saludable y a enseñaros pequeños trucos para todo que se os haga mucho más fácil. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! Hola a todos, bueno hoy os traigo un vídeo un poco aquí surtido de todas las cosas que suelo comprar aunque a veces ya os dije un día que varío bastante la alimentación para no a que el cuerpo no se acostumbre pero bueno os he hecho aquí un pequeño una pequeña composición de las cosas que suelo comprar para que tengáis algunas ideas a la hora de ir al supermercado vale bueno mirad vamos a empezar un poco por las proteínas que yo suelo utilizar lo primero pues huevos muy básico no todo el mundo sabe que los huevos son una fuente de proteína bastante importante vale yo sobre todo suelo comprar los huevos camperos porque no sé son menos procesados son más naturales y creo que de sabor están mucho mejores vale así que huevitos ya sabéis eso no puede faltar nunca en la cesta de la compra luego pollo vale pechuga de pollo que un básico para comer al mediodía cena vale para meter un poquito al día y pavo bien filetitos de pavo así no vamos no vamos repitiendo o pollo o pavo ahora mismo no tengo aquí nada de pescado pero ya sabéis que el pescado también nos puede valer a la hora de hacer una dieta sobre todo yo lo recomiendo mucho para por la noche porque es una proteína muy limpia y muy ligera vale sobre todo pescaditos blancos dorada lubina bacalao todo eso y merluza vale y luego os he traído un poco también un ejemplo de proteína vegetal que sería por ejemplo el tofu vale a mí me gusta mucho combinarlo con verduras o con algún fruto seco para para variar y ya sabéis para no repetir bien el tofu otro y luego nos vamos a la parte de los lácteos que podemos encontrar este quesito el queso cottage vale a mí me gusta mucho porque un queso que tiene muy poca grasa y tiene 13 gramos de proteína por cada 100 así que para ensaladas para componerlo en algún en algún sándwich queda bastante bien vale y luego pues algún tipo de yogur siempre desnatado vale lo podemos utilizar o bien de leche de vaca o bien podemos también utilizar los yogures de soja vale yo la leche de soja la suelo utilizar bastante sobre todo por la mañana para el desayuno con los cereales y con él suelo poner con el café vale entonces tenemos por aquí la parte de las proteínas bien de verduritas he traído un brócoli otro clásico vale un brócoli que se queda muy rico al vapor o hecho al horno como vosotros queráis vale ya sabéis que es una verdura muy antioxidante es bastante saciante y tiene un montón de vitamina c y de otras propiedades vale otra cosita que suelo utilizar mucho son las espinacas vale las espinacas yo la suelo comprar ya cortaditas en estas bolsas para que sea mucho más rápido porque suelo venir tengo muy poco tiempo y suelo suelo ir muy rápido en la cocina así que las compro así y las y ya vienen lavadas cortaditas limpias para ponerlas a hervir o hacerlos en el microondas como sea más cómodo bien luego piña también es una cosa que no me suele faltar también la compro así cortada ya limpia lista para que sea mucho más rápido el uso ya sabéis que es súper diurética tiene un montón de fibra y va muy bien a la hora de hacer dieta vale luego ya sabéis que en cualquier dieta tenemos que meter también algo de grasa de grasas saludables entonces yo suelo utilizar las nuez vale las nueces y también los aguacates vale a lo mejor meto medio aguacate en alguna de las comidas al día o algunas nueces para tener un aporte de ácidos grasos esenciales bien luego también os he traído alguna verdura en bote vale ya os vuelvo a repetir que la gente que tiene poco tiempo no tiene tiempo de estar cocinando pues podemos usar no siempre pero sí tener en nuestra despensa botecitos de verdura ya cocinada como por ejemplo unos espárragos verdes unas alcachofas algo así y así nos va a ser mucho más rápido no hacemos nuestra proteína y luego nuestra verdura y va a estar listo en un momento vale y luego ya nos vamos a la parte de hidratos de carbono pues bueno cosas que utilizo sobre todo para el desayuno copos de avena vale copos de avena de estos integrales suaves bien que los mezclo bien como he dicho antes con leche de soja o bien también lo podemos hacer con agua vale queda muy bien con un poquito de agua se pone se mete al micro y se hace como una especie de papilla para que estén suaves y estén bastante ricos lo mismo se hace con la leche de soja luego también para no comer siempre avena por la mañana suelo comprar otros cereales por ejemplo estos de espelta hinchada vale son ecológicos hay otros tipos de cereales también que nos podemos encontrar en las tiendas de ecológicas de dietética como son el camut el mijo que también están muy bien para los desayunos vale pero yo ahora mismo tenía en casa estas y estoy utilizando la espelta hinchada que está súper buena esta no tiene azúcar ni tiene nada y si queréis yo a veces cuando me apetece algo más dulce le puedo echar un poco de edulcorante vale con este con la lechecita de soja bien luego otra cosa muy socorrida que suelo comprar que la gente se me queda mucho mirando en el supermercado porque se cree que tengo un montón de bebés en casa es la crema de arroz vale sin gluten porque en realidad es es arroz es lo mismo que tomar arroz hervido lo único que va hecho en harina entonces con esto y un poquito de agua se hace una papilla estupenda y nos puede servir de hidrato de carbono en forma rápido yo suelo tomarla vale antes de entrenar me tomo una papilla con una cucharada de proteína aislada de suero y hago como una especie de de masita me la tomo vale y está bastante buena tampoco tiene azúcar ni tiene gluten ni tiene nada vale y luego un clásico el arroz integral vale que ya sabéis que el arroz integral tarda un poquito más en en hacerse vale entonces os recomiendo si no tenéis arrocera os recomiendo pues hacer un par de veces a las a la semana cocer bastante cantidad lo guardamos en nuestros tupper en el frigorífico y vamos a tener para para toda la semana así no tenemos que estar hirviendo también suelen vender los vasitos estos de arroz o de quinoa que se hacen en el microondas en un minuto lo que pasa que yo prefiero siempre que sea arroz normal porque es mucho más natural porque los otros pues siempre ya llevan algunos aditivos y conservantes vale y luego otra cosa que he traído suelo tomar algunos tipos de semillas al día ahora por ejemplo estoy usando bastante las semillas de lino dorado que las pongo por la mañana con los cereales o bien con la papilla esta que os he explicado antes también podemos encontrar semillas de chía que van también muy bien y tienen muchas propiedades y no aporta un alto contenido en fibra y también ácido graso omega 3 bueno pues aquí os dejo un poco todas las cositas que yo suelo usar aunque ya te digo esto es sólo un ejemplo pues podemos usar muchas más cosas ya os he dicho antes que tenemos una amplia gama de alimentos en el supermercado para que no repitamos y llevemos una alimentación variada hasta pronto chao